La chinita se perdió, como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió, como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, tenía miedo de estar solita. Andó un rato y se sentó, junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo a que sí, y yo a que no, y yo a que sí. Tu valiente la sabes que es tu niña, no le da vergüenza, niña. Me pidió que es tu niña, no le da vergüenza, niña. No le da vergüenza, niña. No me pierdo. No me pierdo. No me pierdo. Y el gallo creo. Y el gallo creo. No va a algún aire en la capeta. Espíjate. No me pierdo. Ahí está. Pero cómo lanzó a la china. El gallo se enamoró perdidamente de una pata que en la lava no me la fue. Un gallo que era muy inteligente, se abrincó al corral de la caratina. Espérate, ¿le vamos fue esa parte? ¿Ya llegamos al parque? ¿Un pato? El pato que era muy inteligente, no era el gallo. El pato que era muy inteligente, se iba a hacer una pata que era muy inteligente. El pato que era muy inteligente, se iba a hacer una pata que era muy inteligente. El pato que era muy inteligente, se iba a hacer una pata que era muy inteligente. El pato que era muy inteligente, se iba a hacer una pata que era muy inteligente. ¿Ya ves? Está bien cortita, ahí va. Rápido pasa una camioneta, rápido es clave de quien la maneja, rápido suenan algunos radios. Rápido pasa una camioneta. 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 ¡Si, si, si! ¡Ya nos están grabando! ¡Cantos! ¡Ya nos están grabando! Están grabando, están patrullando... ¡¿Qué? 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 ¡Ay, si no nos ha robado! ¡Hora de... ¡Ah, rápido! ¡Pasaron las brindadas! ¡Rápido! ¡No, eso tampoco! ¡Mejor! Esa canción viene mal... ¡Alcánge con pluma! La diabla. La diabla de Gaby. Javi, Javi. La diabla. Quieres decir con Gabriel. La diabla. Javi, Javi. Javi. Yo puedo comerte con una, dos, tres. Yo puedo comerte con a ti te gusta si un poco te dejas tener. En caliente yo voy por ti. Mi cariño muerto no se me asuste. No hay más tiempo que hacer. Solo se vive una vez. No se le da la imprensa y ya se te gustó. Eres niña nada, se nota mi amor. Eres una morada. Mira como bailas. En uno a diez tú eres un millón. Si te vas conmigo, por lo que instendió. Por lo que no se haga. Para ti se sobra lana. Lo que quieras, mi amor. Mi chula princesa. Debajo la luna. Y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que te voy a dar. Eres una libra. Eres una diabla. Eres una mala influencia. Si eso te gustó, eres niña mala. Se nota mi amor. Eres una diabla. Venga como la espina, en un hallazgo de descubrir Si te vas conmigo, juro pintando a vos, que ni me deseaga Para ti me sobra rana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la luna Y si te dejas, verás que ninguna te va a dar lo que yo te voy a dar No, ahorita te lo prendo la pizza Volviendo a tu cara a tu cara Venga Lupita, por favor, paga tanto gratis Me duermo, ayúden Digo que Lupita le esta dando el mal del búfalo también Al cuerpo Hola canten, canten Cante en cual? Ay, semillita ¡Para de agua, Ruyán! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Mejor! ¡Ay, se salió peor! ¡Ay, qué apagito! Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peiné de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Beben y beben y hacen no olvidar. Juan, termina. Las pastures a beber, corren presurosos. Quienes de tanto corren, los tapanos rotos. Ay, 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 ya lo superan, ay, ay, ay. Con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pan cerveza. Y las casas de abuelo. Como un pastor se lo presó a la nega hereda. y un hueito grito ese ahí se queda ay 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 ya regresan volverán con la pauna y una de 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 con la pauna y con la pauna y las casas ¿qué pasó? a ver Lopita que casi una de niña una infantil a ver una infantil la que quieras que tenía la nariz roja como la gana y un brillo singular todos sus compañeros se venían sin parar pero Navidad llegó Santaclopato ya no duermos marija por su singular nariz que era Rodolfo el reloj que tenía la nariz roja como una grana y un brillo singular todos sus compañeros se venían sin parar y no lloraban y no lloraban pero una vida llegó Santaclopato ya Rodolfo lo eligió por su singular nariz que era Rodolfo el reloj y que era el reloj y que era el reloj que era la sensación y desde aquel momento toda su historia se acabó bravo, 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 bravo bravísimo, bravo bravo, bravo, bravo lo hicieron muy bien bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo lo hicieron muy bien ¡Bravo! 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 ¿Quiere más coro? No, ponerte, ya está. Pues ya me sorrecieron. Ya está, vamos a tener que comprarme unas pastillas y unos algodones para las orejas. Niños, ¿les gustó mucho mandar en la escalera eléctrica? ¡Sí! Pero nunca reconocí un elevador. ¿Les parece si en estos días vamos no a comer? Porque está muy caro. ¿Pero pasean las escaleras? ¡Sí! Nos van a sacar. O me llevo 50 pesos de monedas de a 10, y le metemos 5 veces al carrito y suben todos al carrito donde andaban allá. ¡En serio! ¡Apagamos! Y a 10 pesos por todos. Antes no, antes no subió el vigilante. ¡Ole! A su rancho. Sabrá Dios de qué rancho lo sacaron. ¡Ey! 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 si conoces aquí Lupita? ya casi llegamos ya casi llegamos a su rancho hoy voy despacito porque llevo muchas vidas pues aquí vienen platicando la experiencia de mcdonalds que las hamburguesas estaban muy chiquitas Lupita que a ver si no Lupita era Burger King era Burger King pero es lo mismo en la tele se vengan con Tototas y aquí nos dieron unas Chiris hasta les cuelga el tocino y la lechuga ya les gusta mas Burger King o con Chiris con China porque? con China comemos a llenar y de todo si también hay hamburguesas a la mitad pero están mas grandotas hay cuenta de la mitad de las de Burger King donde está el pollo que le llevan a tu papá? donde está allá lo lleva Juana va sentada arriba del Juana miren raza una cubeta de pollo para el Toño para que coman allá porque andan trabajando un cubetazo un cubetazo me falta llevarle un regalo al compa Toño oiga ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad Lupita? si están trabajando el pobre una chinga ay loco le toca upiotizarlo ahorita no pues lo voy a acompañar pues tu crees que él solo se en hierba dijo aquel si ayer también le tocaba cargar ayer verdad si es cierto mira mami lo que dice Lupita y es cierto que me tocaba ayer Lupita me tocaba cargar es más todas las luces que quedaba lleva el suyo ayer le toca quemar lo que falta si nosotros le echamos cor a mi a mi ni me cuenten yo no echo leña me acaban de contar yo tengo cosas que si viene la chinga no si viene Lupita que ayer quiere creer que parece que parece que nos sobra el tiempo pero no ayer teniamos que se acuerdan de las dos bicicletas que que venían ahí ah si no no sobraron son de unos niños y pero nada más que no se las había dado por puras cuestiones ¿Verdad? Cuestiones que estaban pasando pero entonces ya decidimos que ya hay que dárselas o sea que si se las ganan pues si para que me entiendan entonces entonces las vamos a entregar y ayer se las hay que entregar hay un calentón como el de Toño que tengo que comprar y este se me fue el día y no fuimos o sea y fíjese por eso es lo que no se alcanza el tiempo desde anterior tengo que entregarlo no se va a pegar con ese infierro allá arriba vamos a bajar aquí a ver dónde nos volteamos vamos a bajar aquí a ver dónde nos volteamos ahí está melones aguas con la cabeza aguas con el coco loco aguas con el coco loco yo creo que no se alcanza la cama la cama ya amanecido ya amanecivo ya llegamos llegamos ya lo siento chica no siento ¿quieres como te siente? te voy a gusto no te voy a gusto eso decía mi abuelita ay pero no se me ponen las pelicuanas para que se despierten No venden agua aquí. Hay una locura perfecta. Brandon, bájate tus pelos, hijo. ¿Qué dice Quimena? Yo soy un coala. Es un peretón. El más chiquito que puede ser. El más leento que Camilo. No, pues es el más bonito abuelito. El más de 5 mil hijos. El más joven. El más joven. El más joven. El más joven. El más joven.